Tus metas nos unen, compañeros. Bueno, a propósito, Stalin, ¿no? Se fue con nada a Barcelona, ¿no? Una pena verdaderamente porque sí hizo un buen partido, pero hay momentos en que tienes que estar pilas, ¿no? Que tienes que estar también concentrado. De pronto el rival no te está llegando mucho, pero si comienzas a cometer errores, comienzas a entregar malas pelotas como, por ejemplo, en el gol del empate en el uno a uno, estos equipos sí te vacunan, pues, Stalin, ¿no? No es que son bolivianos, venezolanos, entonces sí saben centrar, saben poner la pelota precisa. Y mira, después Barcelona se repuso y estaba ganando 2-1 el primer tiempo, pero en el segundo tiempo, oiga, increíblemente vuelve con los mismos errores Barcelona, porque si tú analizas, el centro del equipo del Bragantino fue muy bueno, pero mira la jugada previa, entrega mal la pelota. Un jugador de Barcelona, no lo tengo claro quién es, y de ahí se origina el taquito y viene el centro para el gol del equipo del Bragantino. Dos a dos, prácticamente en el inicio del segundo tiempo. Belleza, pues, Stalin, porque ya te tranquilizas, ya no te vuelves loco, tienes todo un segundo tiempo, a diferencia de que si te hubieras mantenido con el 2-1 un buen tiempo, a lo mejor el Bragantino se desesperaba, no iba a ser lo mismo, pero ya con el 2-2, dije, bueno, perfecto, seguramente Barcelona va a buscar el tercer gol, pero le digo, ya Barcelona en el segundo tiempo, estoy haciendo memoria de jugadas así, donde usted diga, tuvo chance, quizás ese último remate de Chalá, como para empatar 3-3, pero llegó apretado, ¿no? Estaba jugando, creo, un buen partido, el señor Brian Oyola, y de repente, tú lo decías bien, me parece que, si entra Díaz, seguramente debe ser para que salga Donis, o para que salga el señor Yanis de Corozo, sí, claro que sí, pero comete el error de sacarlo Oyola, que estaba haciendo un gran partido, se estaba convirtiendo en problema, para los jugadores del Bragantino, sobre todo en lo que tiene que ver a la marca, él creaba faltas, tiros libres, entonces, vino para mí esa falla, por parte de Holland, que el cambio me parece, de idas de entrada, debía entrar, ok, pero no por Brian Oyola, tenía que haber sido por otro jugador, mientras veíamos un Bragantino, Stalin, que se aproximaba a la portería de Barcelona, que llegaba con dificultades, pero llegaba, vimos un centro, un cabezazo, la cogió Burray, luego por ahí, algún error que tú dijiste, ¿no? donde se queda parado el señor Aníbal Chalá, esperando de que le piten falta, señor, tiene que estar con los 10 sentidos puestos, pues señor Aníbal Chalá, mientras el árbitro no pita, usted tiene que continuar, ver qué es lo que hace, a pesar de la falta del contrario, entonces, el partido se mantenía, en el 2 a 2, decíamos, bueno, sí, está llegando más Bragantino, Barcelona ya no llega para nada, pero apuntábamos que de repente, ya se podía llegar hasta los penales, ¿no? pero mira lo que sucede al final, una jugada donde los brasileños, tocaron la pelota, resulta que le llega, con algo de fortuna, porque hubo un rebote, sí, seguro que sí, y mira tú, el rebote, si no me equivoco, fue a Eduardo, pero vamos a que el que refine, recibe solo la pelota, oiga, sin problema, tiene panorama para tirárselo al otro lado, a Burray, quédate cuenta que, en el rebote, el que se queda fuera de lugar, es Nicolás Ramírez, a las espaldas de él, se filtra el pase para John, y este define de muy buena manera, también, logró, definir a un costado, del portero Burray, que salió a hacer lo que tenía que hacer, a tratar de achicar, eso sí, Barcelona, se queda eliminado producto de una serie de errores, porque, en Guayaquil, hubo un error, que le permite al niño, anotar un gol, y ahora, hay dos errores, de parte de Burray, en los dos goles de cabeza, el primer gol, de parte, de, uno de los elementos, de Thiago Borbas, el segundo gol, también de cabeza, de parte de Lincoln, y ahora, en el último, hay otro error, esta vez, ya no de parte de Burray, sino de parte de Ramírez, que, salió, se quedó mal, porque hubo un rebote, que lo desubica, y se juega a las espaldas de él, tres goles, producto de tres errores, en la defensa de Barcelona, que ofensivamente generó, que ofensivamente marcó dos goles, pero que defensivamente, no supo sostener el resultado, porque te terminan, anotando en tres oportunidades, y con tres goles a tu, en tu arco, Fabricio, difícilmente vas a ganar un partido. con el problema en el juego aéreo de Barcelona, seguro que habíamos criticado muchísimo esto, en la época del señor López, pero, le siguen haciendo goles a Barcelona, en el juego aéreo, y el resultado, ahí está, Barcelona, fracaso total este año, en Libertadores, eliminado en primera fase, alcanzó a llegar como, el último clasificado, de la Libertadores, a la Sudamericana, lo mismo pasó el año pasado, ¿te acuerdas? fue el último, al empatar con, Cerro Porteño, que estaba perdiendo 2 a 0, 2 a 2, le tocó jugar con estudiantes, cayó 2 a 1, en el Monumental, y luego cayó, de a 4, allá, en el estadio del equipo, pincharate, entonces, lo de Barcelona, el año anterior, y este, a nivel internacional, ha sido un reverendo fracaso, señores, se repitió la misma película, el año pasado, eliminado en primera fase, de Libertadores, va la repesca, de la Sudamericana, como el último clasificado, de la Libertadores, y bueno, cayó, ante estudiantes, que era el primer, en este, en este caso, sería, el primer, quedó, en primer lugar, el equipo de, de estudiantes, en su grupo, entonces, le tocó jugar, con Barcelona, y ahora pasó lo mismo, eliminado en primera fase, y ahora, le tocó jugar como último, ante, el mejor, en este caso, clasificado, de la Sudamericana, pierde, el equipo de Barcelona, tres a dos, en un partido, donde, es verdad, tuvo momentos, Barcelona, de buen juego, pero, lastimosamente, en estos partidos, hay que estar también, concentrado, estuviste ganando, dos veces, y no subiste a aprovechar, ni siquiera, llegaste a los penales, ahora, ojo, yo no le echo la culpa, totalmente, al señor Holland, de esto, ojo, porque, acuérdese, bueno, Holland no tapa, por eso, además, él no dirigió, acuérdese, que él no dirigió, en la fase de la Libertadores, solamente creo que dirigió, los dos últimos partidos, si no estoy equivocado.